Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie está como él, y a la cruz voy por ti, mi amor que te ha salvado, nadie te ama, yo voy, yo voy. Nadie está como él, y a la cruz voy por ti, mi amor que te ha salvado, nadie te ama, yo voy.